Música Esta lírica es vital como el sacerdote Esa energía no se cambia Me desconecta y reconecta Y así es cuando el gorengue Me corre por las venas Me anima, me inspira Cada vez que yo lo compro Disfruto la esencia De la herencia Que no dejó Robert esta ley Se me olvidan los problemas Ya que la música Realmente me libera, se lo dice Cuando la música te pega You don't know Eso nunca duele Por eso la gente quiere Y pide más reggae Para que lo sane Yo solo pido que Usman reggae por el mundo se propague La music nace bien Muy bien Súbele, súbele, súbele al volumen Súbele, vamos a sanarlos todos Con el ritmo del reggae Con lírica positiva Y con buen mensaje Te digo que este fuego Nunca va a apagarse De Costa Rica para el mundo entero Con estilo original y un sonido placentero We link up with the doctor Somos de man curandero Watch Joseph y Charicio Sonando en tu esterio I and I come with the musical healing Esta música lo sana como un curandero And the people in love this feeling Si mientras vean es algo verdadero I and I come with the musical healing Sweet reggae, la medicina que prefiero With the positive vibes So I feel Esta lírica es vital Como el mensajero Como digo el Dacta Esta música sana Yo confío en su receta Porque nunca falla Una dosis en la noche Y otra en la mañana Reggae music debe de sonarse a toda hora Una dulce melodía Que alegre el día Y aunque la noche esté fría Aún lo bailaría Es mi vitamina Y no la cambiaría Asimismo el Dacta la diría El que lo siente lo sabe Se lo dijo Faya lion Un león no se rinde Por más duda que sea la prueba Este fuego no se apaga Y esa música le giles Yo solo pido que Du track track Que por el mundo se propague La música me hace bien Muy bien Si la música suena Este es el Cielo Y así el Dacta Ya ya yo compongo Las letras que se impactan Se canta las melodías Que mandan un man bailan Directamente desde el limón Yo traigo el flema Checan el laita Oye Plissot in fire Ayer Frieguez lo va a whisper ¿Dónde están los Cherubles? Que canten y bailen Con la canción Que no están los frenes Y aunque suiza que Ayana he come With the musical healer Esta música los sana Como un curadero And the people ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.